Ahora sí, va a la carga con todo para ganarlo. A la carga la lleva a Turil Cargo, rápido, seguro y puntual. Lo envía hoy, lo recibe mañana. Le van a poner mucha pasión a esta jugada. Una pasión de Periquimur desde 1981. Va a acomodar la Hamilton Pereira. Desde la izquierda con pierna derecha, centro. ¡Gol! ¡Brasil! ¡Gol! ¡Cerro Largo! Mauro Brasil, el capitán Brasil. Desde la izquierda mandó el centro Hamilton Pereira. Se fue cerrando. Se durmió todo el fondo de Fénix. El más vivo, el astuto. Fue Brasil que entró para acomodar la pelota rápida y mandarla sobre el arco de Mernin en los descuentos. Era de la única forma, la única manera. La pelota quieta, el detalle del balón parado. Lo podía salvar a Cerro Largo. Lo hizo Brasil. ¡92! ¡47 del segundo tiempo! ¡1 a 0! Bueno, están revisando de todas maneras la jugada. Para mí está habilitado. Pero puede haber un ojo, una pestaña, un pedazo de la nariz. Vamos a ver todavía. Aparece Brasil en el segundo palo. Ahora no de cabeza, sino estirando la piel ante la quietud del fondo de Fénix. Te lo reitero, durante todo el partido, que ya lo había visto en partidos anteriores. La lentitud de reacción del fondo de Fénix. Es un fondo que conoce de mucha experiencia, pero que no reacciona a tiempo. Acá apareció Brasil, que ya había tenido la oportunidad en el primer tiempo. Si ustedes se acuerdan, de cabeza en el minuto 39, que pudo ser la apertura del marcador. Parecería que gana Cerro Largo. Apareció Brasil en el área de enfrente. Él es el responsable de cuidar que no pase nada en su área. Cruzó a la otra. Le da la victoria a este equipo de Cerro Largo. Que de concretarse, será la primera en cuatro fechas. Gana en el Uguilla, cosa que no hacía Cerrato. Frente a un Fénix, que en definitiva se acordó en los últimos minutos. Cuando Cerro Largo parecía querer asegurar el empate. Después de un primer tiempo de todos, dos o tres, llegás lo único que vimos. Porque el arquero de Cerro Largo fue figura espectador dentro de la cancha. Llega a este centro pasado, todos parados. Brasil estiró la pierna y pone en ventaja al equipo local. Habitat, hacemos la vida más fácil.